¿Qué es la tortilla de patatas? ¿Qué es la tortilla de patatas? Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía. Pero no sé cocinar. Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? ¿Qué es la tortilla de patatas? Familia, buenos días. Truco o trato. Que no estamos en... Estamos en el bien me sabe, pero me apetecía a mí empezar con una ruindad. Pero de las buenas. Naranja, naranja, canaria. Naranjitas canarias. Gracias por vernos. Este es el bien me sabe. Aquí está Oscar. Oscar, nuestro chef de los hoteles y escuelas de Canarias. Oscar, ¿qué vamos a preparar con esta naranja? Pues vamos a hacer, vamos a aprovecharla, vamos, desde la cáscara hasta el zumo, incluso los gajos. Vamos a aprovechar todo de la naranja. ¿Cómo uno se puede aprovechar? Todo, 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 todo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer, los gajitos los vamos a tomar de manera natural. Ya les enseñaremos cómo ir cortando poco a poco para que salgan totalmente limpios. La ralladura para hacer un aceite. ¿Pero el nombre de la receta? Vamos a hacer una ensalada. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque capaz eres de decirme, solo mío de naranja. No, no, no. Vamos a hacer una ensalada de vieiras y naranjas, acompañada con cítrico. Bueno, vamos con los ingredientes. Vamos allá. Porque sorprenden, ¿eh? Está lindo el escenario. La mesa. Estupendo. Aquí tenemos, vamos a empezar con unos encurtidos que tenemos aquí, zanahoria, cebollita, el vinagre y el azúcar. Un mezclun de lechugas que nos va a venir ideal para darle frescor a la receta. Una vinagreta francesa que vamos a usar con las vieiras, que también vamos a brechar todo de las vieiras. Los cítricos y las super naranjas, ¿no? Que tenemos aquí. Señores, hoy les prometo que les va a encantar el programa. Así que lo primero será ir a por, toma una. Una para mí. Una para ti. ¿Nos la tiramos? Otra. No, 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 no. Porque esto ha costado mucho conseguirlo y Naira se ha ido hasta Gran Canaria para traernos esta delicia. Estamos en el Valle de Agaete hoy para coger naranjas en Gran Canaria. Soy Inocencio Lugo, soy agricultor de toda la vida, de familia de agricultores. Nacido en el Valle de Agaete y después de 22 años he comprado la finca esta. La producción mayor aquí es la naranja, la fuente mayor de la finca. Decía mi padre para descanse que el que tenía finca y terreno nunca pasaba ganas a comer, pero el que no tenía finca pasaba mucha hambre. Ser agricultor es ver hacia adelante, ver un futuro. ¡Un saludo que me sabe! Inocencio, ¿qué tipo de naranja es esta? Esta en realidad es la de ombligo grande, aquí hay naranjas que pesan hasta medio kilo. ¿Cuándo se sabe que ya están las naranjas preparadas para coger? Se aprecia siempre por la piel, cuando tú la ves cascarúa y dura está mala, porque la naranja la aprietas tú y está blanda, es cuando está buena para comer. ¿Y cómo se cogen del árbol? Mira, tú siempre trata de darle el toque hacia atrás, nunca hacia adelante, porque si la quita hacia adelante, la despesona, mira. ¿La ves como la despesona? ¿Puede? Tira más hacia atrás. ¡Qué rico huele! Sí, huele muy bien. Mira, ¿quieres probarla? Para que tú sepas cómo está la naranja. ¡Qué rica! Y la naranja hay que saberla pelada. Oye, qué destreza con ese cuchillo, ¿eh? Sí, sí, es cuchillo ganario. ¿Ganario? ¿De qué está hecho? De hueso de cabra. ¿Vamos a probarla? Mira lo linda que salió. ¡Oh, qué maravilla! Está riquísima, riquísima está. Buenísima. Un aguió, pero después tiene un dulzó que te encanta. Oye, Inocencio, parece que hemos cogido una buena cajita de naranja. Naira, te doy naranja para que comas, no me digas que no. Oye, chaya, ¿están buenas? Pues si están buenas, vamos a probar ya. No creas que te las voy a dar todas para ti, que yo te pido comer. ¿Lo ves lo blanco? Eso blanco, pruébalo para que tú veas que es muy dulce, muy bueno. Antiguamente hacíamos mermelada con esta, con la pulpa de la cáscara. Esta está riquísima. Vamos a probar esta también. Mira, esta está riquísima, riquísima, riquísima. ¿Lo has probado ya con esta 7 u 8? No, 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 todavía tienes que seguir comiendo. ¿Seguro? Esta está más dulce. Así que vamos a aprovechar y seguir para allá porque seguimos. No me digas que no has comido. No, no comí nada. Tienes que seguir comiendo naranja hasta que lleguemos al almacén. Parecemos los que estamos ahí. Es que claro, uno ve las naranjas que se han recogido en Gran Canaria y que tienen un aspecto de tanta energía que dan ganas de pan, 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 pan. ¿Tienes ganitas tú de fiesta? Lo que haga falta. Pues, bréguesen esta fiesta que es la cocina. Vamos allá, tenemos las super naranjas. Como dijimos, vamos a aprovecharlas todas por completo. De la ralladura hasta el zumo y también los gajos, que es lo que vamos a masticar, ¿vale? Y gajos, todo de la naranja. Todo, todo, y el zumo también. Entonces, voy a necesitar un rallador. Rallador. Y un plato. Y un plato. Sí. Con eso ya vamos bien. Primero que nada, la rallamos antes de pelarla porque si no, perdemos la consistencia y a la hora después de rallar, una vez tengamos la peladura, es muy complicado. Para usted, mi rallador. Gracias. Entonces, nada, rallamos la naranja. Vemos mucho cuidado, intentad no llegar hasta lo blanco porque amarga, ¿vale? Como el limón, ¿no? Como el limón. La ralladura. La ralladura, sí, señor. Y con este vamos a hacer un aceite. Mirad el polvito que suelta. Requisísimo. El aroma, ¿no? Y no huele. Huele a naranja. Huele a naranja, fíjate qué cosa, ¿no? Vamos a seguir. Yo tenemos esta naranjita, ahora después le damos un poquito más. ¿Bien? ¿Pues estás alguna más? Vamos a seguir, vamos a hacer todos los cítricos, ya qué mejor manera de complementar. Ah, vale, rallamos todos los cítricos primero. Todos, todos. La naranja. El limón. El limón. Así unos a otros se van complementando, ¿no? Un elemento antioxidante espectacular. Y vamos a hacer un aceite que va a ser la delicia de las viejas. ¿Y eso? Pomelo. No confundir con la naranja. Con la naranja es un pomelo, es mucho más amargo, tiene otro tipo de propiedades anticancerígenas, que son una gozada. Sí, sí, sí. Yo con el pomelo no abuso, porque estamos hablando de un producto muy, muy amargo y puede estropearnos la receta, ¿no? Y terminamos con... Aquí me tienen. ...las limas. Bien. Tenemos estas limas aquí, que son un poquito más verdes, ¿vale? Y un poquito más ácidas incluso que el limón. Muy suavito. Si te portas bien, luego te preparo un mojito. ¿Sí? Sí. ¿Cómo vamos a guardar las limas? Mojito a lo canario. Vamos a guardar las limas entonces. Vale. Entonces, ¿ves? Pues mira, parezco yo el mercado de vegeta. Lo tenemos aquí apañado. ¿De verdad? El mercado de vegeta. Lima, ralladura de... ¿Pomelo? Pomelo, de naranja y de limón. Y aquí tenemos... Todo lo vamos a utilizar. Sí, todo. Reutilizar. Mira, esto es una maravilla. Vamos a aprovechar todo. Mira los aromas, Manuel. Miro los aromas y huelo los aromas. Aquí tenemos toda esa mezcla de cítricos que luego vamos a juntar con el aceite de oliva. Entonces, lo que vamos a pasar es a seguir aprovechando esta naranja. La pelamos y lo que necesitamos es quitar toda esta parte blanca que tenemos aquí, entera, haciendo la curva de la naranja. Sabemos que si no somos generosos se queda marca blanca, ¿verdad? ¿Y por qué dices de quitar la parte blanca? ¿Por qué? ¿Lo quieres probar? No lo pruebes, no lo pruebes. No, déjame. Es lo que amarga, ¿vale? Me gusta probar todo. Si quieres experimentar, es lo que amarga y perdemos esa esencia de naranja que es lo que queremos, ¿no? A ver, cara de amargado. Te sale bien, ¿eh? Vemos como... Ya me amargaste el día. A ver cómo levantas esto. Mira, rapidito además. Vamos a pelar las naranjas a vivo que se llama, ¿no? Ya después de la amargura vamos con la parte más viva de la receta que es esta técnica de quitar todo lo blanco y luego lo que vamos a hacer es, entre gajo y gajo, ¿vale? Tenemos una membrana que también vamos a quitar. Por eso nos quedamos con ese gajo tan cómodo y agradable que tenemos aquí. Madre mía, lo que me costaría a mí sacar un gajo de eso. Quiero a probar y te voy a alegrar la mañana. Fíjate que no hay nada, nada, nada de piel y es como tener un zumo, pues, sólido, ¿no? Deja a ver si me sale uno. Venga, claro, por favor. Te quito esto de aquí. Haz un triángulo por un lado y por el otro, ¿viste cómo era? Uno por ahí. Vamos a tener que coger unos 12 kilos de naranjas para seguir practicando, ¿vale? Pero va muy bien. Para mí me tocó. Para que tú veas. Miren cómo ha pelado la naranja y es verdad, al final lo que consigues es, por así decirlo, el solomillo de la naranja. Solomillo de naranja. Esto está rico. Tal cual. Vamos a sacar algunos más, ¿vale? Venga. Y te voy a pedir un calderito. Calderito. Calderito para ir preparando esa base de vinagre y azúcar con la que encurtir nuestra cebolla y nuestra zanahoria. ¿Encurtir? ¿Qué es eso? Vamos a sumergir en un entorno ácido, que en este caso va a ser el vinagre con azúcar, ¿vale? Y así vamos a conseguir ablandar y cambiar las fibras externas del alimento. Nos va a dar un toque de acidez muy agradable, un toque agridulce y mucho más suavito. ¿Te parece? Querida Ángela, vitrocerámica mía, ¿tú me permites poner mi caso? Sí. ¿Sí? Vamos a encenderla. ¿Y a qué temperatura pongo el caso? Vamos a ponerlo al 6 o al 7 por ahí, que más rabia te dé. Hay que pedirle poquito a poco. Estos son los cajitos limpios. Y ahora voy a pedirte que por favor que el vinagre que tenemos aquí y dos cucharadas grandes de azúcar en el casito. Déjame una cuchara. Cuchara para ti. O sea, en realidad lo que vamos a hacer ahí es rebajar el... Vamos a rebajar un poquito el vinagre. No mucho, ¿vale? Porque queremos también que tenga esa presencia y esa acidez. Vamos ahora con el pomelo, que ahora vas a ver qué bonito es. Tenemos unos colores que nos van a hacer mucho más vistosas nuestra ensalada. O sea, con el pomelo hacemos qué bonito el color. Precioso, ¿verdad? No, en serio, me encanta ese color. Oye, y hacemos el mismo corte que el de la gana prácticamente. Vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que tiene más cantidad de blanco. Mucha más cáscara, ¿ves? Mira qué potente es la cáscara que tiene. Se la vamos quitando poquito a poco. De este vamos a usar mucho menos, ¿vale? Porque es muy amargo. ¿Ya le mando el azúcar? Sí, dos cucharaditas. Ustedes en casa apuntando bien. Recuerden, estamos haciendo... Todo, todo, todo. ...una ensalada de cítricos, ¿no? Y estas preciosas vieiras que tenemos aquí preparadas y que son una exquisitez. Qué imagen más bonita, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo creo que al ver un producto bonito y delicioso. Ya estamos preparándonos para la Navidad. Atentos a los bien me sabe de Nochebuena, de fin de año. ¿Me invitarás alguno? Sí, ya sabes. Ya te sabes hasta el menú. Es que eres... Patricia va y me llama ayer. ¿Qué tal estás tratando a...? Tú sabes cómo ella te llama, pero con genio. Con genio, ¿no? ¿Qué tal estás tratando a Óscar? Mira que eres gosecuda. ¿Lo estoy tratando bien? Me estás tratando como un rey. Yo soy el cuarto rey mago este año. Vale, seguimos. Aquí el agua, el vinagre, que lo he puesto al ocho, lo suelo un poquito y el azúcar. Y ahora... Mientras tanto ya hemos cogido los solomillitos de pomelo, naranja, limón y ahora vamos con la lima. La super limita, ¿vale? La super limita. Y aquí, de todos los cítricos, tenemos su ralladura. Y aquí, vinagre y azúcar. Vinagre blanco siempre, ¿vale? Puede ser vinagre de vino blanco, vinagre de manzana, mira qué chiquitito. Vinagre de arroz. Oye, que me adelantaron al principio del programa que hoy tenemos un saludo doble, por tanto un saludo de una pareja muy famosa. ¿Sí? Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? ¿Sabes que no tengo ni idea? No, no, yo tampoco. Me pillas aquí de sorpresa. Esto es de que tu casa la gobierna aquí todo el mundo. Seguimos con los cítricos. Vale, vamos a aprovechar este de... Vamos a usar el del aceite, ¿vale? Ah, vale. Y aceite de oliva virgen extra siempre y te voy a pedir un cuenquito de cristal, si tienes. Sí, tengo aquí uno como ese. Bueno, tengo aquí dos, tú eliges. Venga, me voy a quedar con el redondo, ¿vale? Para poder usar después la varilla. Ahora vamos a usar, no retiro esto de aquí porque vamos a usarla para el zumo, ¿vale? Es importante en nuestra receta aprovechar todo, todo, todo de los cítricos por completo. Entonces ponemos, como dijimos, un poquito de aceite. Ahí, está sueltando el vinagre. Uf, es verdad. Digo, no, no, me produce el olor del vinagre. El olor del vinagre. Yo creo que se usa poco en colonias, ¿no? Es verdad, se me metió el vinagre en la boca. Uf, fuera, fuera. Cruz, perro, maldito. Y seguimos, seguimos con los cítricos. Tenemos la ralladura, el aceite de oliva y vamos a aprovechar esos jugos, ¿no? ¿Te salpiqué? La tenemos tomada contigo. Entre tú, el horno, la placa y la nevera van a terminar conmigo. Y terminaste. A ver, ya tenemos ahí, esto va tomando... Va poniendo forma, ¿verdad? Sí, va tomando forma. Por tanto, ya es el momento de continuar, pero con Cristina, ¿no? Por supuesto. Y conocer las propiedades de la naranja. Naranja, canaria. Manuel, la naranja tiene un montón de vitaminas y antioxidantes. Vamos a verlo. Las naranjas se caracterizan por su contenido en vitamina C. Esta nos ayuda a prevenir resfriado y mejora la absorción del hierro. Además, tiene un gran contenido en ácido fólico. Contiene una gran cantidad de compuestos antioxidantes. Y también tiene vitamina A, que nos ayuda a mantener en buen estado las mucosas y la piel. Y también previene de problemas en la visión. Una cosa, es mejor tomarlas tal cual y no tomar tanto zumo. Porque al exprimirlas, perdemos la fibra y esto hace que aumente la cantidad de azúcares simples y la subida de azúcar en sangre sea mayor. Y esto, ¿y esto qué es? Pues mira, aquí tenemos la zanahoria y la cebolla que íbamos a encurtir. El vinagre y el azúcar que pusiste al fuego y que me preparaste también, lo hemos puesto en estos tarros. Ahora lo que vamos a hacer con estos tarros, un truquito que se lo apunten en casa. Vamos a poner abundante agua a hervir y vamos a sumergirlo en este agua. Sería el baño María, ¿no? No, porque sería un baño María, pero no lo vamos a usar como cocción, sino como método de conservación. Dentro de media hora lo sacamos, dejamos que temple y habrá hecho el vacío. Claro, es que venimos de las bondades de la naranja y cuánta vitamina C tiene la bendita naranja. Y me encuentro con cebolla en agua y zanahoria en agua en el encurtido, efectivamente. Y ahora... Pues vamos a dejarlo media horita aquí y vamos con la vinagreta, ¿te parece? ¿Hay que dejar media hora? Sí, vamos a dejar eso ahí para que se vaya... Y media hora también esto. En esto. Vale, en el encurtido. Recuerden que el encurtido era agua... El vinagre... El vinagre... Con azúcar. Con azúcar. Vamos con la vinagreta, vamos a hacer una vinagreta con la mostaza, el huevo, el aceite de oliva virgen extra, la sal. Y como decíamos que íbamos a aprovechar todo de la vieira, vamos a usar su coral, ¿vale? Que tiene un sabor exquisito. ¿Su coral? El coral de la vieira, esto que vemos aquí, este naranjita que vemos, es el coral. Tenemos por un lado la carne, que es lo que vamos a usar después como hilo conductor de la receta. Y luego el coral para esta vinagreta que nos va a dar un punto de sabor de mar. Esto para mí. Vamos por ahí. Y por favor, ¿me enciendes la sartén? Sí, hoy está de buenas conmigo, así que... A ver qué tal se porta. Y yo voy a ir visto por aquí... Enciéndeme. ...que tiene más aceite preparado, que esta la voy a usar yo. Y te voy a llover un poquito, ¿vale? Yo a veces me pongo a hablar con la cocina y me da por... Pues yo hago todo lo que me dice. No es que por un oído me entra y por el otro me sale, no. Yo lo hago. Y responde, ¿no? Y está portándose bien, ¿no? Sí, me responde. Tú no lo ves. Por ejemplo, tú ves ahora al elefante volando que está pasando... ¿Tú lo ves aquí? Pero pasó detrás del burro, ¿no? ¿Viste al burro? Y al burro también, por supuesto. El burro no te lo comenté. No se los comenté porque digo, el burro acaba de pasar delante de la cámara y los espectadores. Ni se han dado cuenta que seguramente sí. Bueno, seguimos con la vinagreta. Y esto lo tienes al fuego. Lo puse al 6. ¿Lo subo? Lo subimos. Vamos a darle un toquito potente. Vamos a subirlo al 8, ¿vale? Vamos a subirlo al 8. Sí. Bien. Estupendo. Y ponemos el aceite de oliva virgen. Usamos esta mostaza de Dijon, ¿vale? Que nos va a dar un toque agridulce. ¿Esa mostaza es más fuertita o más dulcita? Es más intensa. ¿Más intensa? Sí, sí, bastante, bastante. Un poquito de sal. ¿Sal? Sí. Huevo. Huevito. Que va a hacer que la grasa del aceite con la proteína del huevo emulsione, ¿vale? Reaccionan y hacen una emulsión que nos va a dar esa textura. Ya está, ya tenemos el huevo listo. ¿Con uno solo? Con uno solo. Uno solo va suficiente. Y vamos a marcar el coral que teníamos aquí preparado. Vemos, ¿no? Que se separa. De la concha y vamos a ir poniendo. Todavía no está muy caliente. Pero como solo vamos a dar temperatura, no queremos que dore. ¿Cuántas quieres que coloque? Te colocas cuatro más, me parece. ¿Y esto lo dejas? Esto es lo que vamos a cocinar después, que es el molusco que vamos a usar como... O sea, la vieira está compuesta de dos partes. Dos partes. La vieira es un bivalvo, ¿vale? Tiene dos conchas. Y lo que hace es que dentro de esas dos conchas tiene la carnita y el coral. La vieira, ¿sabes de dónde viene el nombre? No. Nosotros le llamamos vieira, pero vieira realmente es el nombre en gallego. En castellano es venera, que viene de tanto vieira como venera, de Venus, la diosa del amor. Viene por ahí. Me pones una así en los pies y me quedo así parezco a Venus. Total. Mira, así una Venus. Con cara de guanche. Con cara de guanche, como te dice Patricia. ¿Y de sabor qué hay entre el coral y esta parte, cómo la llamas? Esto es la vieira. Y esto es el coral. Y esto es el coral, vale. ¿Qué diferencia hay de sabor entre la vieira y el coral? El coral tiene una potencia amar mucho mayor, vale. Tiene un sabor mucho más intenso. Y la vieira tiene, una vez que después la marquemos y caramelice por fuera, pues tiene unas notas dulces, es un molusco bastante agradable de comer y muy fácil, ¿no? Es todo carne. Así que no hay que limpiarlo, no hay ningún tipo de problema. Hasta para los nenes es comodísimo. Oh, qué rico. Vamos allá. ¿Qué manía tienen algunos padres de, cuando van a los restaurantes, de pedir, en vez del menú infantil, que hay restaurantes que lo tienen, el menú infantil que es papas fritas, fritangas. Y oye, pues para un día, sí, pero con lo sano que se puede comer. Y tenemos que acostumbrar a nuestros hijos a que estén tranquilos mientras están comiendo bien y nosotros descansando. Vamos a la vinagreta. Sí, le damos una vueltita a eso y me lo da. Y vamos a meterlo aquí, vamos con la vinagreta que ya estamos terminando y vamos a dejar esa sartén al fuego porque vamos a cocinar ligeramente las vieiras. Las vieiras le vienen muy bien con acciones ligeras, nunca muy agresivas, ¿vale? Porque si la cocinamos demasiado pierde jugosidad y salimos perdiendo, ¿no? Oye, ya estamos a punto de ver algo que me tiene que decir una pareja de presentadores muy popular. ¿Quiénes son? Pero primero vamos a empezar, como tú dices, con la vinagreta. Sí, venga, pues dámela de azúcar, ya está perfecto ya, viste que ha cambiado un poquito el color, ya lo tenemos en su punto y si quieres las introducimos cuatro aquí. ¿Y el resto? Para comernos a nosotros después, porque quiero que las pruebes son... Una, dos, tres, cuatro. Venga, están estupendas. A ser, bueno. Las ponemos dentro. Ahí. Dos, tres, cuatro. Estas no son las cuatro que me habías dicho, ¿eh? Bueno, pero son cuatro. No me líes, no me líes. Ya seguimos con ellas, lo que vamos a hacer es... Déjela mojarme. ...para triturar de manera cómoda. ¿Paro aquí o las sigo dejando? Esas las podemos separar en un platito y dejamos la sartén porque vamos a cocinar las vieiras ahora. Para que la emulsión no se nos corte... Mira, escucha que esto te interesa, Manuel. Sí. Vamos a colocar en la parte inferior todo y vamos a hacer un poquito de ruido ahora. Vale. Bien, pues lo dejamos abajo quieto, nos movemos. Nos trituramos esto desde abajo. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar ahí triturando? Hasta que se quede todo emulsionado, que haya una mezcla homogénea y lo tenemos listo. Vale. Pues para por ahí. Sí. ¿Sabes por qué? Porque quiero aprovechar para contarle a nuestros espectadores una sorpresita. A ver, que te tengo ahí... Escondido. Y claro, me dicen que algo nos tiene que comentar una conocida pareja de presentadores. ¿Tú tienes algún truco de cocina que quieras compartir con el mundo canario en este caso? Sí, sí tengo uno. Mira, a mí me encantan los cogollos de Tudela. ¿Vale? Entonces, comida sana. Lo que hago, corto los cogollos y luego cojo ajo, lo corto en láminas. Lo paso por la sartén con aceite y luego tiro ese aceite con el ajo por encima del cogollo. ¿Sabes a mí lo que mejor se me da en la cocina? ¿El qué? La tortilla de patatas. ¿Ah, sí? No, pero es espectacular. ¿Y por qué no me haces una? Pues cuando quieras y a ti y a Canarias en el mundo entero. ¿Con o sin cebolla? Sin cebolla porque no la hace falta. Yo soy más de con... Pero ¿sabes qué? Para mí la tengo cebolla es porque la otra le sale sosa. Nada. Manuel Artiles, un beso enorme. Que nos encanta el programa... ¿Cómo se llama el programa? Bien me sabe. Bien me sabe que es un postre canario que nos encanta y nos sabe fenomenal. Y además somos muy, muy, muy amantes de Canarias. Manuel, ¿verdad que la tortilla tiene que llevar cebolla? ¡Qué pesado! Que sí. Oye, un saludo a Canarias que a lo mejor alguno de estos días tenemos una sorpresita para vosotros. Sí, sí, sí. Una sorpresa. Sí. Por Dios, un beso en hombre. Un beso en barbilla. Oye, lo que tienen que hacer, primero, pregunta, respuesta a la pregunta de David Valdeperas. Y es, sí tiene que llevar cebolla, para mí. Me encanta. Yo soy muy fan. A veces la gran mención. Y por favor, a Carmen Alcaide, que te esperamos, amiga, que cuando vienes un besazo. Están teniendo mucho éxito en otra televisión regional, autonómica. Bueno, seguimos por aquí. Rematamos. Ahora vamos a cocinar las vieiras, que es el último paso que nos queda para nuestra súper ensalada de hoy. Vamos a encender ese fuego, el de la sartén. Lo tengo todo. ¿Lo tienes preparado? Pues vamos a poner... Ahora lo mismo que hicimos con el coral. Lo mismo que hicimos con el coral, lo hacemos con las vieiras. Perfecto. Yo te voy a poner un poquito más de aceite. Vale. Y dejo en el mismo... Así aprovechamos todos los sabores que nos aporta el coral, se impregnan en la vieira. El mismo sartén. Yo le voy a dar un último toque a esto. Tú sigue con la vinagreta. Qué bueno acompañarles en la cocina cada día, en la televisión canaria. Qué alegría, David Valdepera y Carmen Alcaide. Dios mío, qué sorpresa. Qué sorpresón, ¿eh? No me lo esperaba. Pues sí. Y además me sorprende mucho porque son dos enamorados de las Islas Canarias. Y nos encanta ver a gente enamorada de nuestra tierra. ¿Qué quieren que les diga? Sí, bienvenido sean, ¿no? Te acompaño y aquí podemos usarlo para humilir cosas de estas conchas, ¿verdad? ¿Qué se te ocurre para estas conchas? Pues yo me haría unas castañuelas. No, pero son bonitas. Son preciosas. Son muy bonitas. De jaboneras, por ejemplo, quedan estupendas en casa. Ojo. En el baño un toquito marino, ¿eh? ¿Cuál sería el siguiente paso? Por ahí estoy, recuerda... Sí, ahora le damos una vuelta a nuestro... Nuestra Super Vieira. Y ya... Super Vieira. Y ya tenemos la receta lista para degustar. Mira, voy a hacer yo esto y tú vas a probar el corazón. ¿Te parece? Ah, ¿lo puedo probar? Sí, por favor. ¿Sí? Voy a coger este que está en medio ahí... Estaba en la peleada contigo porque tenías el fuego apagado. Ya le damos caña a tope y sellamos por los dos lados. Ella siempre me la juega por algún lado. Parece mentira. Con las programas que llevo y todavía sigo tan... Siento tan torpe con la vitro. A ver. Llevo dos programas y más lo tienes nominado ya. Maravilloso, ¿verdad? En serio, maravilloso. Muy, muy bueno. Muy rico esto. Mientras se hacen estas vieiras... Que es el último detalle ya. Que puse ahí, pero sin encender, sin prender. Nos vamos a Candelaria. A Candelaria y que vamos a ver en Candelaria. En Candelaria, además de ver a la Virgen y de ver a los guanches en pila, vamos a ver a José Marrero, que nos muestra cómo se prepara un solomillo de cerdo, de cochino, con salsa de naranja. Qué rico. Mira, como la que tenemos aquí. Cultivadas en contacto con nuestro suelo volcánico. Bañadas por nuestro maravilloso solito. No, con estas tengo. De kilómetro cero. Por eso están tan buenas. No hace falta que tires más. Por eso están tan buenas nuestras. Oye, mira lo que hiciste. Estamos en el municipio de Candelaria, en Delerife, y aquí vamos a sacarle... Oye, a sacarle el jugo a estas naranjas. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Pues vamos a hacer un solomillo de cerdo con salsa de naranja y puré de batata. Soy Juan Manuel Quintalora, jefe de cocina de Mamantonia. Viene de Sevilla hace 20 años. Llevo en la isla como unos 20 años, entre fogones y fogones, y aquí intentando darle de comer a la gente que se lo pasen bien. Oye, qué bonito esto. Sí, pues esto, con las lámparas y todo reciclado, la cesta de mimbre, los rayadores. Estas mesas son de bobinas de cable y las butacas, donde se sientan los comensales, son bobinas de papel de imprenta. Un ingrediente sencillo de la tierra, batata, solomillo de cerdo y las naranjitas. Truco de casa. Si no hay exprimidor, bienvenido tenedor. Si no encuentras el exprimidor, oye, pues yo hubiese exprimido con las manos, pero es un poco bueno, ¿eh? Vamos a hacer el puré de batata. Y hizar la batata en leche, ¿no? Ahí va. Y aquí igual la reducción, ahora se le va poniendo azúcar, y se va espesando, y hacemos como un medio jarabe. Esto está bueno. Perdón, yo soy el catador del chef. Aquí. Voy a probar primero. Pues ya tenemos hecho el puré de batata. Se deshace todo, ¿no? Se deshace todo, tiene una buena lectura. Bueno, yo soy el catador del chef. Voy a probar. Pase usted. A ver cómo está. Delicioso. Pues, Juan, habrá que probarlo, ¿no? Perdón, perdón. ¿Estás en serio? El chef no saca un plato sin antes probarlo yo. Pero no mojaste en la salsa. Está bueno eso, ¿no? Sí, está mojado. Está como dulce. Te juega en el paladar, ¿eh? Es una combinación, ¿verdad? Está sabroso, señor, ¿eh? Muchas gracias. No, tú ya probaste. Tú eras para probar, nomás. Yo me lo como completo. Eso te vas a hacerlo porque eres tú, pero con estas cosas no se mueve nunca el sartén. Lo ves, lo sabía. Pensé que estabas atento al solomillo que había preparado. Hola, amigo, en Candelaria que lleva 20 años en la cocina, en la cocina canaria, concretamente de Tenerife. Y tú utilizas la mínima para que eso no se hace. Yo estoy aquí con mil ojos. Importante la cocina. Ahora vamos a parar y vamos a ver nuestro emplatado, ¿vale? Se hace rápido, ¿eh? Se hace rápido, ¿verdad? Le hemos dado un toquito crujiente por fuera. Vemos cómo ha caramelizado por fuera la vieira. Y ahora vamos a emplatar, ¿vale? ¿Te parece? Estamos de acuerdo, ¿no? Yo te voy a decir una cosa porque no es por devolvértela. Por devolvértela. A ver, a ver la que me espera. A ver, hoy creo... ¿Me acertas? Sí, sí, por favor. A juicio. Yo creo que hoy mereces un suspense. ¿Por qué? ¿Por qué? No me digas el... ¿Por qué? Como... No, te digo por qué. A ver, ¿dónde está aquí la naranja? Mira, has hablado demasiado... Digo la naranja porque estoy de las vieras que la veo por todos lados. Pero nuestro producto estrella, la gente dirá, ¿y la naranja? ¿La naranja? Esperá un segundito porque mira lo que vamos a hacer. Déjame emplatar y ahora vas a ver si me voy a dejar al 5 por lo menos. ¿Vale? ¿Me das una oportunidad? Vale, sí. La reválida. Me ganaste. Vamos allá, vamos a ver. Me ganaste. Mira, aquí teníamos, recordamos esa emulsión, esa vinagreta con el coral. Sí. Que es de color... Coral. Naranja. ¿No? Ya tenemos más naranja por aquí. Te mato. Bueno, acabas de ganar un puntito más. Un puntito más. Yo... Pintamos aquí... Te acabas de llevar el punto porque ya me dirás qué es esto. Es un miró. Qué bonito, ¿eh? Gracias. Lo miró y me encantó. Sí, me encantó. Seguimos por aquí. Vamos a ver, mira, yo me he manchado un poquito. Vamos con los cítricos, que como puedes ver, hay el triple de naranja que del resto para que sea el protagonista y vamos a ponerlo de manera irregular, ¿vale? Primero la naranja, un poquito de limón. Ahora veo que el solomillo, en otras recetas, se está utilizando mucho. La naranja es un productazo. Vemos que nos aporta un punto de acidez, pero es muy dulce, es muy versátil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el solomillo te lo esperas, el solomillo con champiñones, el solomillo con la manzana, pero la naranja a mí por lo menos me suena menos cada vez. Si no, siempre la vamos a usar con el pato, ¿verdad? ¿Le suena bien el pato a la naranja? Sí, el pato. ¿Verdad? Más naranja. Es mucho, Oscar. Y vamos ahora... Pero la ensalada, la naranja... Te voy a pedir que me dejes una naranja más que tenemos ahí en este super frutero. Te picaste, te picaste. Me piqué muchísimo. Como hablábamos, vamos a usar... Te picaste. Ese toquito de frescor con el mezclun, ¿vale? Está bien fresquito, tierno, y nos va a dar un punto de color y es otra ensalada. Mezclun de lechuga, es una mezcla. Diferentes lechugas... ¿Las lechugas de toda la vida? Mezcladas. Pero, ¿cómo eres? ¿Qué cosa es esta? ¿Popurrí de lechuga? ¿Te gusta más? Es que me encanta eso de mezclun de lechugas del Himalaya. Emulsión no decorable. Y que coge por la barranquera y... No, hombre. ¿Popurrí de lechuga? ¿Popurrí de lechuga? Y nuestro súper encurtido. Mira, prueba uno. Encurtido. Encurtido. Que era, eso sí. Vinagre, azúcar. ¿Y qué color tenía la zanahoria? Que no me acuerdo. Naranja. Oye, vale, ya te vale ya. Yo voy por el cuatro y medio y ya llevaba el cinco. Que era un rollito que te estaba ahí como para... Está claro que hay que poner las naranjas de Canarias en alza, ¿verdad? Aquí tenemos la cebollita. A todas estas me tienes jugo de naranja a la mano. ¿Por qué? Para darle tú el toque final al plato. Yo le voy a dar el penúltimo, que es este aceite que hicimos con el jugo y la ralladura de los cítricos, ¿vale? Que vamos a aliñar el mezclo. O sea, que quieres incluirme en tu suspenso. Siempre. Es como copiar. Es como copiar. Es como comprar al jurado. Esto tiene tongo. Si me suspendes, pagamos todo. Pero vamos a conseguir el aprobado rallando naranja por encima de toda la elaboración. ¡Ah, amigo! ¿Te gusta? Voy a pillar a este. Venga. Ahí. Además, tú me recomendaste, me aconsejaste que mejor, cerquita, para que se quede... Para que el aceite que suelta se quede ahí impregnado también. Impregnar todo el plato. Ya sí, yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que ya lo tenemos, ¿verdad? Oye, qué sano. Esto me ha encantado. Bien, bien. Producto sanito. Vamos a retirar toda la cocina. Prepararnos. Nos vamos recogiendo ya para que a ustedes les dé tiempo. Lápiz, bolígrafo, papel, su tablet, su teléfono móvil. De todo. Si es el teléfono móvil, por favor, aprovechen y apúntense las recetas y nos envían sus vídeos a nuestro número de WhatsApp, grabados en horizontal, en horizontal. Ensalada de muchas cosas, entre ellas vieiras... Y naranja. Y naranja. Y naranja. Y naranja. Y naranja. Y naranja siempre. Vino blanco... De la palma. Qué rico sequito, ¿eh? Para el marisco. De cine. Ensalada de vieiras... Con naranjas de Canarias. ¿Canarias? Canarias. Canarias soy, tengo salsa con reggaeton. ¿Eh? Play. Y es una ensalada para divertirnos, ¿no? Como el baile. Sí, señor. Se come poquito a poco, por donde quieras, mezclas con la naranja, con la lechuga, con el encurtido. Uno para mí, ¿no? No, es caramado por... Claro, por compartir. Estupendo. Compartir canarias. Mira, cogemos la naranja. Naranja. Pinchamos la vieira. Pinchamos la vieira. Y un poquito de la vinagreta. Y rematamos con la lechuga y fuera. Mi niño, bonito. Hasta mañana. Hasta mañana. Dios. Dios mío, qué rico. Dicen varios estudios que la naranja sale de un injerto, tanto del pomelo como de la mandarina. Mi madre decía, no juegues con las naranjas porque es el futuro nuestro, mi niño. Cuatro mil años antes de Cristo se dice que viene la naranja, el fruto de la naranja. Y yo, como naturalmente, dejaba las naranjas donde mismo estaba. Lo bueno de la naranja es que... ¿Sabía usted, Che, que hay más de 600 variedades de naranjas y solo se conocen por unas pocas? Me llevaba la nalgadita, así cogía la naranja y la destrozaba. Ah, pues no. Ah, pues así. Así es mi día como se los cuento. Pero todos los días aprende algo. No, no. No. Gracias por ver el video.